Todas las actividades del campo de la zona maya de Tulum serán beneficiadas con el proyecto de Víctor Mas, que incluye el seguimiento de programas de apoyo exitoso y la implementación de nuevos esquemas de desarrollo. Todas las actividades agrícola, apícola, avícola y ganadera están contempladas en sus planes de gobierno, porque está consciente que se debe seguir trabajando con los hombres de la zona maya del noveno municipio. El candidato a la presidencia municipal de la coalición Vapor Tulum, Víctor Mastá, notó que durante la pandemia se evidenció la importancia del campo en una zona turística como Tulum, debido a que la falta de visitantes trajo consigo la pérdida de empleos, sin embargo no se vio afectada la producción de los campesinos. Con toda la experiencia que nos ha dado la pandemia a promover al autoconsumo, la siembra de hortalizas, por ejemplo, es muy importante, por lo que continuará apoyando a los agricultores de la zona maya. Entre sus prioridades está apoyar a proyectos productivos rentables, más subsidios a granos y semillas de calidad en la zona rural, más apoyo a proyectos de manejo forestal sustentable, así como el seguimiento y ampliación de programas agrícolas ganaderos. Mi nombre es Jimena Aquino y no pueden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.